¡Hola, chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas otra vez aquí a mi canal. Les traigo un video ya empezando bien, con ánimo, con entusiasmo, este año 2022 y les tengo un tag. Sí, chicas, les tengo un tag que me invitaron. Me invitó mi amiguita del canal El Espacio de Kika. Por aquí les dejo su canal para que si gustan ir a ver su contenido. Ella, más que nada, su canal es de reseñas de productos, de cosméticos, cajas mensuales y maquillaje. Entonces ya para que le vayan a dar una ojeada a su canal. Gracias por invitarme. ¿Desde cuándo me invitó, chicas? Y yo hasta ahorita voy a poder hacer este video. Pero ya ven que estuve súper ocupada. Entonces, pues comenzamos con el video, chicas. Este tipo de videos de tag es un poco para salir de... pues para que me conozcan un poco más y para como que salir de lo mismo de los videos de siempre, ¿no? Entonces no sé cuántas preguntas son. Yo ya las contesté. ¿Qué? Y este... y pues comenzamos. Ahora sí, chicas. Este se llama el tag de la comida, ¿ok? Entonces, pregunta número uno. ¿Qué es lo más caro que has comido? Esa pregunta fíjense que se me dificultó, muchachas, porque estaba yo. ¿Qué es lo más caro que he comido? ¿Qué, qué, qué? Este... pues en alguna ocasión, me acuerdo que hace mucho tiempo, hace muchos años. Algún pretendiente creo me invitó a comer este... como a un restaurante muy nice. Y me acuerdo que pedí un pescado. Y era un pescado así como muy especial, que tenía un montón de especias y de cosas. Y yo cuando lo vi dije, ay, está muy caro. Dice, ¿se te antoja? Pídelo, no importa. Y yo así como que con la pena. Y dije, bueno, costó como 400 pesos el mugre pescado, chicas. Sí, yo creo que es lo más caro que me he comido. Y no crean que era así un platillo así servido suculentamente. No, chicas. Pero bueno, fue eso. La pregunta número dos. ¿Platillo tradicional mexicano favorito? Pues me encanta el arroz con pollo y mole. Me gusta mucho ese platillo tradicional mexicano. Que a poco no, chicas. Yo recuerdo mucho mi infancia. Cuando... ahorita porque ya en las fiestas ya hay menús más nice, ¿no? Pero yo me acuerdo, chicas, que antes, hace años atrás, cuando por ejemplo, iba yo a fiestas, 15 años, bodas, o por ejemplo, mi mamá cuando bautizó a mis hermanos, lo que te daban era pollo, arroz y mole. Entonces, ¡ay! Me encantaba más el mole que hacía la suegra de mi mamá. Bueno, para chuparse los dedos. Súper rico, chicas. Entonces, yo creo que es un platillo que a quien no le gusta. A mí me fascina el pollo, arroz y mole. Me encanta. ¡Ay! Hasta el puro arrocito con mole. Entonces me fascina. Tres. ¿Qué platillo te gusta comer más? El pozole, chicas. Amo el pozole. Yo lo podría comer en cualquier época del año. Por ejemplo, mi esposo dice que él nada más le gusta en septiembre. Este... y eso porque el pozole, por ejemplo, de casa Toño me fascina el pozole rojo de ahí. Este... el que hago yo así blanco de pollo. Me encanta el pozole, chicas. De verdad, lo puedo desayunar, lo puedo comer, lo puedo cenar. Este... cuando hemos ido a Acapulco, el pozole verde. ¡Ay no! Es un platillo que me fascina. La número cuatro. Después de una cruda, ¿qué te gusta? Pues las pocas veces, chicas, que uno se pone cruda o que anda cruda. Pues dicen que debes de comer algo dulce. Que es un mito que lo picoso, te va a quitar la cruda. Dicen que no. Ay, pero a mí no se me antoja lo dulce, chicas. A mí se me antoja unos chilaquiles verdes así. Bien ricos, con sus frijolitos, sus totopos. Bueno, ya, nada más los chilaquiles verdes con pollito. O con un bistec asado, un huevo. ¡Ay no quiero nada! ¿No? Bueno, me fascina. Me fascina. Cinco. Bebida favorita. Yo creo que mi bebida favorita de refresco así sería la Coca-Cola, chicas. ¡Ay! Me encanta el primer trago que le das así con hielos. ¡Ay no! Y de pensar que ahorita ya la voy a dejar, nada más la voy a tomar los domingos, chicas. Ya, se acabaron las siestas, se acabó todo y regresamos a la normalidad. ¡La Coca! Seis. Bebida alcohólica que más tomas. Me encantan las bebidas dulces. Por ejemplo, una de mis bebidas que me fascina es el Baileys. Es un licor de café, riquísimo. Me fascina el Baileys, chicas. Hasta en una copa le pones un chocolate de Ferrero Rocher y luego le pones Baileys, este, gelito. ¡Ay no! Delicioso. Y nada, y la cerveza, chicas. Me encanta la cerveza. Mi favorita es la 2X. Esa. Y Heineken, creo esas dos. Esas dos. La 7. ¿Cuál es tu comida rápida favorita? Mi comida rápida favorita yo creo que es la pizza. Sí, chicas. Me encanta la pizza. Me gusta la de Lil Cersas, la de Domino's. Me gusta mucho la pizza. Se me hace algo así como que dices, ¡ay, rápido! Una pizza. Que la reunión y no sabes, no quieres cocinar y no quieres hacer gran cosa, la pizza. Me encanta. Me gusta ponerle, ¿cómo se llama? Katsu, me gusta ponerle salsa inglesa, jugo Maggi, a veces barbecue. ¡Ay, me encanta! La 8. ¿Tu pan favorito? Chicas, este tag nos va a abrir el apetito, ¿eh? Este, la 8. ¿Pan favorito? La oreja, chicas. Toda la vida. Hay muchos panes que me gustan, pero la oreja me fascina. Se me hace un pan como crujiente, como azucaradito. No, no sé. Me gusta mucho la oreja. Y ahora que las hacen en la parte de arriba que tiene chocolate, ¡ah! Saben riquísimas. Las de Walmart. Se las recomiendo, estamos ricas. 9. ¿Cuál es tu postre favorito? Ay, chicas, mi postre favorito es el pie de limón. Me fascina. El que venden en el Vips, por ejemplo, en el Sunburst también lo venden, pero me fascina. Ya sé que he hecho con galletas marías que yo lo haga o que lo haga como hice el pie de fresa. O sea, sí me gustó mi pie de fresa que hice, chicas, pero la verdad yo amo el pie de limón. Me encanta. O sea, me fascina. De verdad no sé, pero es mi delirio. 10. ¿Cuál es tu botana favorita? Mi botana favorita, pues tengo varias, chicas. La verdad soy de mucha botana. Me encantan todas las papitas y todo eso, pero unas papas que me fascinan son las chips fuego. ¡Oh! Hasta se me hizo agua en la boca. Las chips fuego me encantan, aunque ¿qué creen? Les confieso que me hacen toser. Diego, ¿cómo se enoja? Porque dice, mamá, no puedes comer las chips porque estás tose y tose y tose, pero, ay, chicas, es un placer. Me encantan. 10. Número 11. ¿Cuál es tu dulce favorito? Mi dulce favorito, chicas, es el tamarroca. Me encanta. Yo creo que hasta con una michelada, el tamarroca sí. Me gustan, por ejemplo, las gomitas de chile, pero el tamarroca, yo creo desde que iba yo a la primaria, es un dulce que me fascina. Es una bola de tamarindo. Las que viven aquí en México, digo, pues sí saben de lo que hablo. Si no, pues les pongo por ahí una foto. ¡Ay, chicos! Se me hizo agua en la boca, de verdad. 12. Chocolate favorito. Mi chocolate favorito es el Milky Way. Fíjense que a pesar de que el Ferrero me fascina, pero un chocolate más económico, el Milky Way me gusta, chicas. ¿Sí es Milky Way? Sí. Y el de cereza sabe, o fresa, no sé de qué. ¡Oh! Me encanta. ¿Cuál es tu helado o paleta favorita? Pues mi helado favorito, aunque mi mamá me critica porque dice que... Mi mamá dice, guácala, es el de chocomenta. Chocomenta. Mi mamá dice, ay, no, sabe a stringoso, la enjuague bucal. A muchos no les gusta, chicas, pero yo amo el helado de chocomenta. Una vez me comí un litro de helado, como en dos días. ¡Ay, no, 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 no! Es la cosa más deliciosa. Y de paletas, no sé mucho de paletas de heladas. Me gusta más el helado. Entonces, me quedo con el helado de chocomenta. Catorce. ¿Tu agua de sabor favorita? Ah, yo creo que es de horchata. Me encanta el agua de horchata. Más si está preparada naturalmente, con arroz, canela, vainilla y todo eso. Ay, la de casa Toño, donde vamos a comer el pozole, está rica el agua de horchata, chicas. La de la Michoacana también. Me gusta mucho. ¡Ay, qué rico! Y con muchos hielos. La quince. ¿Qué prefieres, café, té o chocolate? No, definitivamente el café. Sí tomo té, me gusta el chocolate y todo, pero no, chicas, el café. En todas sus presentaciones, el café. Yo creo que me encanta en cappuccino solo. Y soy de café muy fuerte. Me toma, me toma, me gusta mucho tomarme el café muy intenso. Este, sí. La dieciséis, chicas. Y la última. ¿Tu chuchería favorita? Mi chuchería favorita, muchachas, son los dorilocos. En cada estado los preparan diferentes. Aquí en la Ciudad de México, por aquí les pongo una imagen, te preparan. ¡Ay, que por cierto! ¡Ay, ojalá pronto! La señora que vende dulces aquí cerca, en la escuela. Siempre me vendían mis dorilocos, pero por la pandemia, chicas, ya no los vendió porque, pues, este, tenía que traer la jícama y todo así. Como que nadie, este, luego le compraba porque los niños, este, salían temprano de la escuela. A ver si después traen. Le voy a decir a la señora, señora, traiga esos dorilocos porque esa es la única que le puedo comprar aquí cerca, chicas. Porque en el tianguis de donde vive mi mamá, donde me acompañaron esa vez, que fui con mi esposo, hay un puesto enorme donde yo todos los martes iba por mis dorilocos. Les ponen, fíjense, ya saqué doritos, doritos, yo casi siempre pedía doritos nachos o los incógnitos. Tus doritos o papas, lo que quisieras. Le ponían cueritos, le ponían cacahuates, vomitas, de, este, hot nuts, este, ¿qué más? Eh, zanahoria rallada, pepino, jícama, piña a veces, este, ¿qué más le ponían? Ah, le ponían un montón de cosas, chicas. Ay, ay, era un deleite, de verdad, para mí es un deleite, es una chuchería que me fascina, me encanta, muchachas. De verdad, si ustedes tienen la oportunidad de comer los dorilocos, delicioso. Bueno, aquí en la Ciudad de México los preparan así, les ponen Valentina, Chamoy, Miguelito en polvo, limón, no, súper tajín, súper rico. Así los preparan aquí, pero he visto que en varias partes de la Ciudad de México les ponen hasta esquites, esos son tostilocos, no sé. Pero no, me quedo con los dorilocos, chicas, definitivamente. Y bueno, muchachas, espero que les haya gustado este tag. Si por algo tú tienes canal, eh, canal de aquí de YouTube, te invito a que si te gusta, pues, realices este tag. Este, gracias a mi, a mi compañera por invitarme, este, un placer colaborar con ella. Ella siempre me invita a los tags, porque sabe que me gustan, sabe que me gustan mucho, chicas. Entonces, pues, nos vemos en otro videíto, les dejo mi Instagram, mi Face, mi TikTok y todo. Nos estamos viendo por otro, en otro video más bien. Yo sé que extrañan los vlogs, chicas, yo también los extraño. Déjenme contarles algo rápido. Hace ratito, estaba yo así como que, de momento, les juro que de momento se me fue la onda. Y dije, ay, no, no grabé hoy vlog, no grabé nada. Nada, se los juro, estaba en la bodega horrera y dije, no manches, no grabé nada. Y hasta que después dije, ay, no, dije, ya no son vlog más. Se los juro que se me quedó de que diario, 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 durante un mes les grabé, chicas. Y extrañas también. Les juro que me pasó eso. Pero bueno, aquí van a seguir los vlogs, chicas, nada más que ya no son diarios. Pero bueno, me dio mucho gusto saludarlas y darles gracias a todas, como les dije en el video de ayer, por estar presentes en cada uno de mis videos, darse el tiempo de, pues, mandarme un mensajito por Instagram y dejarme un comentario aquí por el canal. Muchas gracias, bendiciones a todas, chicas, y nos estamos viendo en otro video. Bye.